Para hablar de este tema, yo voy a saludar a Marta Tagle, Marta Tagle, política, feminista, y bueno, consultora, bienvenida, bienvenida a Meganoticias. Marta, buenas noches. Muy buenas noches, Tania, con mucho gusto de saludarte a ti y a la audiencia. Oye, Marta, déjame decirte antes que nada que se te extraña, se te extraña ya en la Cámara de Diputados, hay que decirlo. Y bueno, en este contexto del Día de la Acción Global por un Aborto Legal, y seguro queremos platicar contigo en un aspecto general, déjame plantártelo así, 2021, bueno, ha sido un año, un año bueno para la conquista de los derechos de las mujeres, ¿por qué lo digo? Bueno, se ha aprobado la despenalización del aborto en Veracruz y también en Hidalgo, y bueno, después nos sorprende la Suprema Corte hace unas semanas con lo que tiene que ver con esto de, pues lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad de la penalización del aborto. Pero por el otro lado, ahí está el mes de agosto, que se rompe récord en feminicidios aquí, pues en territorio mexicano. ¿Cómo ves estos dos panoramas? Sí, pues sin duda decirte que estas tres resoluciones de la Corte de los recientes días son muy importantes para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Es una larga, larga lucha que ha llevado, pues durante varios años, a las activistas, feministas, académicas, muchas mujeres en todas partes del país, luchando por el derecho a decidir de las mujeres, que hoy finalmente se está concretando con estas resoluciones. Sabemos todavía que hay mucho por hacer, por eso era muy importante que se siguieran dando estas marchas y manifestaciones en el marco del 28 de septiembre, como lo vimos hoy en la Ciudad de México y en otras ciudades del país, desde el día domingo que se han dado estas marchas, porque es muy importante decir que, aunque ha sido muy importante, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía quedan pendientes. Entre ellas, por supuesto, las reformas que se tienen que hacer en cada uno de los códigos penales de los demás estados del país, y también necesitamos, por supuesto, una política pública para que, así como lo informó la Secretaría de Salud en el Distrito Federal de la Ciudad de México, se puede implementar en todos los estados, y eso es un tema pendiente que ahí va a estar, que vamos a tener que seguir pendientes y muy a la espera a las mujeres de que esto suceda. Pero como tú bien mencionas, Tania, el otro gran problema, el otro gran tema que sigue estando latente y que desafortunadamente por hoy es el principal problema, la amenaza más importante para los derechos de las mujeres son las violencias. Como tú bien lo relatas, el número de feminicidios ha seguido en aumento, es lamentable lo que ha estado sucediendo en estos últimos meses, porque no está habiendo tampoco una preocupación seria con respecto a este tema, estamos hablando de que están asesinando diariamente alrededor de 11 mujeres cada día, y esto significa, pues sin duda, la pandemia más grande que tenemos enfrente como país, y no se le ha podido poner esa característica, es decir, no le hemos puesto el sentido de urgencia que requiere que todas las autoridades del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, estén actuando para ponerle un alto a la violencia contra las mujeres, que está costando la vida de 11 mujeres cada día, y que tiene diferentes formas de expresarse, y que es importante que todos actuemos contra las violencias, Tania. Oye, si justamente, bueno, en este contexto de la determinación de la superarma a corte, la CEGOB, pues, anuncia la liberación que va a estar trabajando para liberar a las mujeres que están presas hoy por este delito que es aborto, pero bueno, no todas estas mujeres que todavía están tras las rejas están por aborto, ¿no? Hay que recordar que ellas, además, parece ser que no va a ser sencillo dar con ellas, porque, bueno, no están en penales federales, son, pues, delitos del fuero local que no son, no es precisamente aborto, ¿no? ¿Cómo ves este panorama? Sí, como sabemos, a las mujeres que han introducido un embarazo, muchas de ellas fueron señaladas por homicidio en razón de parentesco en las entidades federativas, hubo otros delitos parecidos, recuerden que en nuestro país cuentan con 33 códigos penales, 32 son estatales y uno federal, y entonces esto habla de una gran diversidad de definiciones con respecto a los delitos, y muchas mujeres están privadas de su libertad por otro tipo de delitos. Me parece muy importante señalar que la Corte también estableció una defensoría pública para estos casos, entonces los familiares de estas mujeres es importante que se acerquen a esta defensoría para que puedan iniciar su proceso de defensa legal a fin de que puedan quedar liberadas. Y en ese sentido también quiero poner en evidencia que lo que ha resuelto la Corte es en un enfoque de derechos. ¿Qué significa esto? Que las mujeres que ya han decidido interrumpir un embarazo no lo hagan arriesgando ni su vida, ni su salud, ni su libertad, como ha sucedido en años anteriores. Y por supuesto que aquellas personas que no en su propia conciencia no quepa la idea de un aborto, tampoco lo cometa. El asunto es no imponerle una visión y una concepción a las personas sobre qué hacer con su propio destino, con su propio cuerpo, y este es el enfoque de derechos que está implementando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que nos va a llevar, por una parte, a que no haya nunca más una mujer presa por aborto, pero también a poder implementar políticas públicas para todas aquellas mujeres que por diferentes razones necesitan o deciden interrumpir un embarazo, lo hagan en situaciones seguras, dignas, que no se les discrimine, y que por supuesto no se les arriesgue a llevarlas a la cárcel como había sucedido hasta el momento. Por eso es muy importante lo que ha sucedido en la Corte, e insisto, creo que es muy importante lo que se puede hacer en cada uno de los estados y de las entidades federativas para atender esta situación de las resoluciones de la Corte. Oye, ya lo decías, Marta, un avance, sí, sin duda, esta determinación de la Corte es un gran avance. Pendientes todavía quedan muchísimos, decían allá en las redes sociales, respecto a la movilización de esta tarde aquí en las calles de Ciudad de México, que bueno, sabemos ha habido disturbios. Preguntan en las redes sociales por qué están enojadas, y bueno, ahí está la gran determinación de la Corte. Bueno, estamos enojadas porque ahí está el mes de agosto, bueno, que se rompe récord en feminicidios. ¿Qué está faltando? Nos están ignorando. No hay políticas públicas para que pare este delito, ¿no? Sí, no, es de que las mujeres tienen muchos agravios. O sea, los feminicidios, sin duda, es el principal. Imagínate que estén asesinando de estas mujeres, de esta forma las mujeres, pero además, por ejemplo, en plena pandemia, en todo 2020, hubo 53 mil denuncias de abuso sexual. O sea, cuando se supone que las mujeres estábamos en confinamiento por el tema de la pandemia, pues resulta que ha incrementado de manera muy importante el número de denuncias por abuso sexual. Y eso significa que en el lugar donde debería estar más segura están siendo las mujeres violentadas. Y sí tiene que ver el Estado, porque el Estado tiene que generar las condiciones para que las mujeres que están en situación de riesgo, que viven una situación de violencia, tengan mecanismo para denunciar de acceder a la justicia y de que se acabe con impunidad. Lo que ha pasado hasta la fecha es que las múltiples violencias que viven las mujeres, el abuso, el acoso, el hostigamiento, el abuso sexual, muchas formas de violencia, por supuesto, la física que viven las mujeres, no tienen una sanción. Y mientras no hay una sanción pública que realmente nos permita, como autoridades del Estado, demostrar que esto está siendo castigado, pues se sigue cometiendo este tipo de violencia. Por eso es muy importante que las autoridades actúen para prevenir el tema de las violencias contra las mujeres, que ahí se requieren invertir recursos, educación, capacitar, ponerle realmente prioridad a este tema, atender a las mujeres que sufren violencia y, por supuesto, sancionales. Es un círculo que se tiene que hacer, un círculo virtuoso para poner a salvo la vida de las mujeres. Y mientras eso no suceda, pues las mujeres estamos buscando maneras de manifestar nuestra exigencia de que se acaben con este tipo de violencias contra las mujeres. Y por eso es que hoy estamos viendo este tipo de marchas que cada vez se elevan más su tono, precisamente para hacer un llamado de atención de lo que está costando, en el caso de las mujeres, que se está pagando comida. Oye, vaya necesaria una estrategia, pues donde se vea en realidad, pues que el gobierno federal no se escucha, ¿no? Que estamos saliendo a las calles, pues pidiendo, por supuesto, pues que vea y que escuche lo que está pasando con las mujeres mexicanas. Pues es que desafortunadamente en el proyecto de presupuesto que ya viene para el próximo año, así como ha sido en los tres años de esta administración, los presupuestos para atender estos problemas de las mujeres se han ido disminuyendo en lugar de incrementarse. Se han aumentado otros que tienen otro tipo de corte y que además en realidad no tienen esta perspectiva de género, es decir, los programas de adultos mayores, de jóvenes construyendo futuro, que simple y sencillamente porque se le da a mujeres no significa que tienen una perspectiva de género o que busquen disminuir las desigualdades. En cambio, están disminuyéndose o eliminándose todos aquellos programas que tienen que ver con la vida de las mujeres. Empezando por el asunto de las guarderías, que este es un programa que se desapareció y que se convirtió en un programa de apoyo a las madres trabajadoras, que en estos momentos debería, por ejemplo, instrumentarse que se aumentaran los recursos de este programa porque muchas mujeres por la pandemia y por estarse haciendo cargo de todas las medidas de la emergencia sanitaria se han quedado sin posibilidades de tener ingresos para llevar a sus familias y esto les hace la vida más complicada. Entonces necesitamos recursos para eso. Pero también están disminuidos o prácticamente eliminados los recursos precisamente para el tema de la Procuración de Justicia. En la Fiscalía General de la República viene prácticamente en ceros los programas que van dirigidos a la atención de la justicia y han venido disminuyendo estos presupuestos. Entonces no puede ser así. El problema está que seguimos viendo que el gobierno le está disminuyendo los recursos mientras los problemas aumentan. Claro, bueno, pues así el panorama. Complicado, se ve complicado. Marta Tagle, política feminista y consultora. Gracias por estos minutos con Meganoticias. Al contrario, me gusta a ti. Me da mucho gusto saludarte, Tania. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como ya le venimos platicando.